Fue su voz la que encendió la luz del sol Y con ella la galaxia iluminó En perfecta armonía orquestó El misterio de la creación Es la luz, es la luz Que brilla entre nosotros Es poder, es poder Que logres ahora todo Hoy abrimos las puertas Que brilla aquí tu gloria Que brilla aquí tu gloria Esta es nuestra certeza Que tuya es la victoria Tuya es la victoria El deseo de un nuevo amanecer El susurro que me hizo renacer Pues su gracia y perdono Y puedo ver Mis temores desaparecen Es la luz, es la luz, es la luz Que brilla entre nosotros Es poder, es poder Es poder, es poder Que logres ahora todo Hoy abrimos las puertas Hoy abrimos las puertas Hoy abrimos las puertas Que brilla aquí tu gloria Que brilla aquí tu gloria Que brilla aquí tu gloria Esta es nuestra certeza Esta es nuestra certeza Que tuya es la victoria Que tuya es la victoria Hoy abrimos las puertas Que brilla aquí tu gloria Que brilla aquí tu gloria Esta es nuestra certeza Que tuya es Que tuya es la victoria Para siempre Por siempre es su victoria Tú sigues estando en el trono Tú sigues estando en el trono Él se enciende cada corazón Y el mundo a nuestro alrededor Reconocerá que Cristo reina Y cada lengua y nación Levantará una canción Para declarar Para declarar Que Cristo reina Se enciende cada corazón El mundo a nuestro alrededor Reconocerá Que Cristo reina Y cada lengua y nación Levantará una canción Para declarar Para declarar Que Cristo reina Se entronado En tu pueblo Oh De Cristo reina Oh 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 Hoy abrimos las puertas Que brille aquí tu gloria Que brille aquí tu gloria Que brille aquí tu gloria Esta es nuestra certeza Tuya es la victoria Tuya es la victoria Tuya es la victoria En tu pueblo O El 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 Gracias.